Si no nos adaptamos como seres humanos o como organizaciones, podemos morir en el intento. Esto es, vivimos hoy en un entorno cambiante, si vemos de pronto ya sale un teléfono muy moderno y al siguiente mes o seis meses ya sale otra versión mucho mejorada. Entonces, eso hace que las organizaciones constantemente estén pidiendo hacer cambios sobre todos los modelos de negocio o la forma en la que opera la organización para establecer nuevas estrategias o tácticas o bien redefinir las que ya tiene hoy trabajando. Por otro lado, para poder implementar una gestión del cambio, existen diferentes modelos de trabajo. Los más importantes y relevantes son, o los más usados, son el de COTER y el de ADCAP, que son modelos lineales. Esto, digamos que los modelos de COTER es el que incluso las organizaciones se enfocan más en trabajar. Este modelo se divide en ocho pasos para lograr una implementación. Estos ocho pasos tienen que ver con, primero, definir un análisis o una brecha, identificar cómo estoy hoy día y cómo está mi competencia para poder definir un estado futuro. Posteriormente, tenemos que identificar una visión, es decir, yo ya sé hoy día dónde estoy, cuáles son mis amenazas, cuáles son los riesgos a nivel de negocio o a nivel de los clientes. Y entonces, con eso defino yo esta visión. Esta visión debe definirse con indicadores y con objetivos de hoy dónde estoy y a dónde quiero llegar. Una vez que tengo ya esa visión, esa visión tengo que darla a conocer y difundirla a lo largo de la organización, de tal manera que todos en la organización sepan hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a lograr con esto. Si nosotros logramos difundir correctamente y dar a conocer estos beneficios a todas las personas dentro de la organización, el cambio va a ser mucho más sencillo y no tan complicado cuando no tuviéramos certidumbre o comunicación correcta sobre a dónde vamos. Lo que les comentaba es que al principio de la conferencia es que como seres humanos estamos creciendo con ciertos paradigmas. Entonces, cuando nosotros nos vemos en una situación vio, es decir, para romper esos paradigmas, pasamos por cuatro procesos como seres humanos en ese cambio. Lo que primero viene es un caos, es decir, en el inciso en donde estamos cuestionando, es decir, aquí preguntamos todo y por qué tengo que cambiar, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que mejorar o en qué me va a beneficiar. Entonces, normalmente nos cuestionamos todo eso y muchas personas podemos reaccionar de forma positiva ante el cambio y decir, bueno, esto es una oportunidad, hagamos este cambio y otras personas puedan reaccionar de manera negativa en donde digan, yo simplemente no quiero cambiar, hoy como hago las cosas, las vengo haciendo bien y no me interesa mejorar, ¿no? Entonces, ahí durante el paso del tiempo para administrar el cambio, tenemos que ir identificando a este tipo de personas, las personas que efectivamente van a tener una reacción positiva al cambio y las personas que habrá que convencerlas e identificar esos motivadores que los van a hacer que de manera paulatina vayan adaptándose al cambio. Ok, entonces, les decía, como siguiente paso dentro del proceso de este cambio, vamos a tener el romper o retar ese estatus. El estatus no es otra cosa más que romper nuestra zona de confort. Normalmente, una vez que ya dominamos hacer ciertas actividades, llegamos a un punto en donde decimos, aquí estoy bien, me siento cómodo, yo lo sé hacer bien y ya de aquí no me muevo. En ese momento es cuando nosotros debemos cuestionarnos, está muy bien, ya lo hago bien, perfecto, pero ¿qué más puedo yo mejorar? Y entonces, ahí es en donde empieza ese momento de retarnos y de empezar a romper esos paradigmas. Esta etapa de retar el estatus es como la más complicada por lo que les comento. Yo estoy muy a gusto con el proceso que estoy haciendo o con el trabajo que vuelvo haciendo. Y entonces, prefiero no arriesgarme ni tener incertidumbre para romper esos paradigmas. El siguiente punto o etapa dentro del proceso de cambio es la parte de reorientación. Una vez que ya pasamos por esta etapa de romper el estatus y ya de momento incluso fuimos víctimas y dijimos, no, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Y rompemos con la incertidumbre porque empieza a haber toda esta comunicación en donde decimos cuáles son los beneficios para las personas y para la organización de este cambio. Entonces, es cuando empezamos nosotros como individuos a aceptar ese cambio. Al aceptar ese cambio, entonces empezamos a solos a mejorar lo que hacemos en el día a día. Y entonces, ya esa incertidumbre o esas dudas de si voy a poder hacer las cosas de una forma diferente, las voy a lograr. Poco a poco vamos obteniendo ese beneficio y decimos, sí, efectivamente, ya puedo hacer las cosas como me las están pidiendo y ya estoy viendo incluso los beneficios. Sin embargo, ahí no termina el tema. Nosotros necesitamos consolidar la implementación de ese cambio. Si nosotros nos quedamos en la reorientación y decimos, sí, ya las personas están cambiando, ya hacen el proceso de la nueva manera, ya estamos viendo beneficios, pero no logramos institucionalizar esos cambios y nos quedamos nada más en la reorientación. Corremos el riesgo que todo el camino andado para poder implementar esta mejora se caiga. Y entonces tendremos que volver a iniciar. Lo importante es, una vez que ya la gente empezó a adaptar ese cambio, hay que empezar a premiar todos esos éxitos, a comunicarlos, a difundirlos, de tal manera que entonces a lo largo de la organización tenemos ya la institucionalización y todo el mundo habla de ese cambio, todo el mundo actúa y trabaja de acuerdo a esa nueva forma de operar, de tal forma que se convierte ya no en una nueva forma de operar, sino al final ya es cómo operaría y en ese momento vuelvo a empezar. Es decir, yo necesito implementar ahora un ciclo de mejora en donde yo digo, perfecto, me quedó muy bien mi cambio, pero ahora qué más puedo mejorar, qué más puedo hacer para no quedarme en el intento a partir de todos estos entornos cambiantes que tenemos. Si tienen algunas dudas, les pido que las vayan a escribir en el chat, al final las contestaré. Si por alguna situación ya no nos da el tiempo de terminar todas las preguntas, de responder, me las pueden mandar a mi correo que va a estar al final de la presentación para poder yo contestárselas con toda calma. Bueno, ahora pasando a lo que decía como tal, el proceso de la gestión o de la administración del cambio, lo primero que nosotros debemos conocer es que hay diferentes roles en la organización que debemos cumplir para poder implementar como tal o ejecutar estos procesos que les decía yo del CHEN. Entonces, los roles que vamos a necesitar es, de entrada, tener un comité ejecutivo. Este comité ejecutivo normalmente está formado por un director general de una organización y sus reportes directos. La función de este comité ejecutivo es, de inicio, marcar esa visión que yo les mencionaba anteriormente, hacia dónde se va a mover la organización. Y finalmente, otra de sus responsabilidades muy importantes es identificar las prioridades o definir las prioridades. A lo largo de la implementación, tanto de un proyecto como de una administración del cambio, pueden suscitarse cotos de poder entre diferentes áreas. Y entonces, ahí tenemos temas como un área, dice yo primero voy para tal lado porque esa es mi prioridad y ese es mi objetivo. Y otra área puede decir, no, yo voy para este lado. Y entonces, cuando estamos desalineados y necesitamos que un foco o alguien, un intermediario nos diga, saben, por aquí es la línea y de aquí no nos movemos. Entonces, esa es la finalidad de este comité ejecutivo. Por otro lado, debemos tener un sponsor. El sponsor es el patrocinador de ese cambio. Normalmente, en las organizaciones, el sponsor es la persona que va a estar afectada o que tiene mayor afectación a partir de ese cambio o de esa implementación que se va a hacer. Sus responsabilidades es asegurar que todo el proceso de cambio se dé de la forma de acuerdo a como fue definido o planteado y además obtener todo el compromiso de las áreas involucradas en los cambios. Por otro lado, vamos a tener a un líder de cambio. Este líder de cambio lo que va a hacer es planear todas las actividades que sean necesarias para ejecutar este proceso de administración de cambio. Además de planear estas actividades, debe asegurar que todos los involucrados ejecuten cada una de las partes que les corresponden. Se asegura de implementar todos los temas de capacitación que vengan como resultado de la implementación de un cambio o de una mejora. Y además, digamos, es el interlocutor entre el sponsor y las personas involucradas en el cambio. Y por otro lado, vamos a tener un agente de cambio. Este es importante mencionarles que el agente de cambio normalmente lo utilizamos o tenemos este rol cuando el cambio va a afectar a más de un área de negocio. Es decir, yo a lo mejor voy a implementar una mejora en un área de operaciones y mi sponsor va a ser el director de operaciones. Sin embargo, este cambio o esta mejora va a impactar tanto en las personas del área de ventas como a las personas de mercadotecnia. Y entonces, en ese momento, se vuelve importante tener un agente de cambio por cada área. Que lo que va a hacer es como un brazo extendido del líder de cambio para que pueda apoyarse con todas estas áreas y pueda coordinar de mejor manera todas las actividades para implementar el cambio. Entonces, siendo así, este agente de cambio, bueno, va a apoyar al líder y además va a asegurar que todas las personas de su área de negocio participen de acuerdo a las actividades que tengan planteadas y definidas en el proyecto. Y finalmente vamos a tener un stakeholder. Este stakeholder no es otra cosa más que todos los involucrados dentro de cada área afectada por este cambio. Y todos estos stakeholders tenemos que asegurar que están involucrados en la comunicación, en la capacitación, incluso en definiciones de algunas actividades como pueden ser levantamiento de requerimientos para mejorar un proceso o para definir una herramienta. Mejorar procesos, se harían sesiones de trabajo con ellos. Este grupo es muy importante tenerlo en consideración durante el cambio y hacerlo partícipe del cambio. Porque a partir de involucrar a estas personas en este proceso de cambio es como vamos a lograr que a lo largo de la organización se implemente de manera más sencilla este cambio. Porque finalmente ellos viven el día a día. Ellos nos pueden decir, vamos a hacer este cambio de esta manera porque así es como podría funcionar mejor. Una vez que ya tenemos definidos los roles, yo aquí les puse un ejemplo de una estructura, de un proyecto, de un cambio. Si se fijan en la parte del comité ejecutivo, es como el punto, la punta de la pirámide. El sponsor va a reportar a este comité ejecutivo. Esto es nada más recordando un organigrama a nivel de proyecto, no a nivel funcional de la organización. El líder de cambio va a reportar al sponsor. Y abajo, si se fijan, nosotros tenemos marcado aquí en un cuadro rojo lo que es el agente de cambio 1, agente de cambio 2, etc. Está remarcado en rojo por lo que yo les comentaba hace rato, que no necesariamente voy a tener estos agentes de cambio, salvo que se requiera. Si no, la función del agente de cambio como tal la hace este líder de cambio. Y abajo voy a tener a mis stakeholders. Yo en el lado derecho les estoy poniendo una caja en gris, que es el líder de proyecto. Y aquí es algo importante mencionar. Cuando nosotros estamos implementando un proyecto, debemos incluir toda la gestión del cambio. Entonces, habrá organizaciones en donde el líder de cambio y el líder de proyecto reportan de manera directa al sponsor. Pero habrá organizaciones en donde determinen que el líder de cambio va a reportar a nuestro líder de proyecto. En este caso, el líder de proyecto tendría que dar cuenta al sponsor y al comité ejecutivo sobre todas las actividades de cambio, más las actividades del proyecto. Normalmente se recomienda tener al líder de cambio y al líder de proyecto reportando de forma directa al esbor. Sí habrá que integrar todas las actividades que se ejecuten como parte del cambio en el plan del proyecto. Pero bueno, eso no implica que sí tengo dos personas que están reportando un sponsor para que la, digamos, la implementación tanto del cambio como del proyecto se lleve a buen término. ¿Sí? Bueno, continuando con lo de las etapas y con todo el proceso de cambio, para administrar un cambio o implementar un cambio, vamos a tener cuatro etapas en las cuales en la primera etapa va a ser ejecutar un diagnóstico. En este diagnóstico, como les mencionaba, lo importante es asegurar cómo estoy hoy como organización y cómo me quiero ver en el futuro como organización. Para eso tendría yo que hacer una identificación de, un análisis, digamos, de brecha sobre cómo está mi competencia y qué es lo que quiero yo mejorar. A partir de ahí, se genera como ese sentido de urgencia. Es decir, yo aquí incluso puedo hacer un análisis FODA, donde ubique fortalezas, amenazas de la organización y con base en eso defina este sentido de urgencia. Aquí incluso defino, o mejor dicho, identifico, las personas que pudieran formar parte de estos roles que mencionábamos anteriormente para implementar este cambio. Entonces, una vez que yo ya tengo definido esto, también identifico cuáles van a ser mis indicadores con los que voy a estar midiendo si efectivamente mi cambio está siendo exitoso o tengo que hacer algún ajuste o alinear algún punto de la implementación. El segundo paso, la segunda etapa, es planear como tal el cambio. Entonces, aquí lo que hacemos no es otra cosa más que ahora sí formalizar quiénes son estas personas que van a formar parte de estos roles, quién va a ser mi líder de cambio, quién va a ser mi agente, quién va a ser el sponsor y quién va a estar formado este comité y quiénes son todos los stakeholders que están asociados a este cambio. Una vez que yo defino todo esto y genero mi plan de trabajo para la implementación, tengo que establecer un plan de comunicación. Ya les comentaba yo que lo más importante es mantener a la organización constantemente comunicada e informada de para qué me va a servir ese cambio, qué beneficios voy a tener yo como individuo y la organización. De tal forma que una vez que tengamos todo eso, ahora sí hacemos un kick-off de este proyecto de cambio en donde a todos los involucrados se les dice esa visión, esos objetivos, la meta y cómo voy a estar midiendo que efectivamente ese cambio se está llevando a bien. A partir de ese momento, empezamos a monitorear. Ustedes se fijan, en el lado izquierdo de la pantalla tienen una parte que dice seguimiento. Yo a partir de ese momento tengo que empezar a monitorear o a dar seguimiento para asegurar que todas las actividades que tengo para la implementación del cambio se están llevando a cabo de la manera correcta. Y si hay algo que no se esté ejecutando correctamente, poder reportarlo, tomar acciones inmediatas y poder retomar el curso que teníamos pensado. Entonces, la siguiente etapa es ejecutar las acciones como tal o bien ejecutar el plan que se definió. Y aquí en la ejecución puede ser desde aplicar cambios a procesos que se tienen en la organización de cómo hacer alguna operación en el día a día, como puede ser crear nuevos procesos o crear o ajustar nuevas responsabilidades, modificar herramientas de trabajo o bien adquirir nuevas herramientas de trabajo para hacer este cambio que se requiere en la organización. Una vez que tengo implementados o ejecutadas estas actividades, la siguiente etapa es como tal empezar con esta implementación del cambio. En esta implementación del cambio, lo que necesitamos es, primero, hay que estar capacitando a todas las personas involucradas en el cambio para asegurar que ahora pueden operar con la nueva forma, pueden o saben ya operar la nueva herramienta o los cambios que se implementaron en la herramienta. Y esta capacitación incluso puede darse desde la etapa de ejecutar acciones, porque previo a que simplemente algo puede ser que se empiecen a dar algún entrenamiento, de tal forma que cuando yo ya implemento como tal el cambio, es más sencillo y ya la capacitación es puntual en ciertas áreas o en ciertos puntos del proyecto. Entonces, cuando yo empiezo a implementar el cambio, se recomienda hacer un piloto antes de implementarlo a toda la organización o bien se recomienda tomar un proyecto pequeño en el cual podamos medir de manera correcta y puntual la mejora o el cambio que se planeó de tal forma que esto nos pueda dar beneficios a un corto plazo y podamos nosotros compartir ese éxito de ese proyecto o de ese piloto que se tuvo. También este piloto nos va a ayudar a identificar incluso si hay que ajustar algo en esta mejora o en este cambio que estoy implementando de tal manera que para cuando yo lo implemente en el resto de la organización, ya no tenga los problemas que se me pudieran presentar durante la ejecución de este piloto. Una vez que el piloto si es que así se decidió trabajar a través de un piloto o de un proyecto pequeño fue exitoso, entonces ahora lo que sigue es además de comunicar a la organización que ya terminamos con el piloto y fue exitoso, ahora sí es implementarlo. En este momento viene ya la institucionalización como tal del cambio a lo largo de la organización. Entonces aquí lo que hacemos es ahora sí felicitamos a todo el mundo nuevamente que llegamos a buen término en este cambio o en esta nueva implementación. Vamos a conocer las personas que estuvieron involucradas, definimos un grupo de personas que se va a quedar digamos monitoreando o identificando la parte de una mejora continua porque lo que yo les comentaba es el cambio está bien se implementa y termina y entonces yo a partir de ese momento opero de una nueva manera. Sin embargo yo constantemente como organización tengo que estar asegurándome de no quedarme en esa zona de confort y entonces volver al ciclo de hacer un diagnóstico de analizarme con mi competencia de ver qué sucede en el mercado y entonces volver a planear una mejor. ¿Sí? Entonces así es como se haría el círculo virtuoso a partir de estar haciendo todas estas mejoras virtuosas. Ahora vamos a ver una vez que ya conocemos todo el proceso de cambio vamos a ver cómo podemos integrar estas etapas para administrar el cambio dentro de una administración de proyectos. Normalmente cada vez que queremos implementar algo lo primero que hacemos es definir un proyecto planearlo ejecutarlo y liberarlo. Bueno pero ahora cómo hacemos que este proyecto se pueda implementar con la parte del cambio. Bueno pues lo primero es para aquellos que no conozcan de administración de proyectos nosotros vamos a contar con cuatro perdón con cinco etapas para administración de proyectos que tiene que ver con la etapa de inicio que es en donde hacemos un descubrimiento y identificamos nuestro alcance del proyecto posteriormente hacemos una planeación de cómo vamos a implementar ese proyecto hacemos la ejecución como tal de ese proyecto ya sea implementar una nueva herramienta comprarla desarrollarla etcétera y al final hacemos un cierre de o implementación de ese proyecto a lo largo de la ejecución y cierre se están monitoreando las actividades que planeamos dentro de los roles de la administración de proyectos vamos a tener un comité ejecutivo un sponsor un líder de proyecto y un stakeholder si se fijan son roles muy parecidos a los roles que utilizamos para administrar el cambio en este sentido el único que es diferente es el líder de proyecto el líder de proyecto su función es asegurar que de inicio a fin el proyecto se ejecuta de manera correcta que el presupuesto se está dando y por otro lado si recordamos que hacía el líder de cambio el líder de cambio lo que hace es asegurar que todas las actividades para implementar de buena forma este cambio en la organización se está dando de manera correcta es decir el líder de cambio lo que asegura es que las personas estén asimilando esta nueva mejora o esta nueva forma de trabajar y el líder de proyecto está asegurando que la herramienta como tal va a funcionar correctamente una vez puesta en producción entonces una vez como retomando o considerando estos puntos importantes en la administración de proyectos podemos ahora sí ver cómo integramos la administración de cambios con la administración de proyectos ustedes van a ver aquí en la pantalla en la parte azul las flechitas azules tienen que ver con la administración del proyecto y las flechitas verdes tienen que ver con la administración del cambio entonces si se fijan yo les decía que en una administración de proyectos en la fase de inicio voy a hacer el scope o el alcance definirlo para poder hacer esa planeación yo les mencionaba que en la gestión del cambio lo que hacemos es un diagnóstico para definir esa visión entonces si se fijan va de la mano la fase de inicio contiene mi fase de diagnóstico de una administración del cambio posteriormente una vez que yo ya en la administración del cambio identifico mi visión y hacia dónde voy y en la administración de proyectos identifico cuál es el alcance de ese cambio ahora sí planeo si se fijan en ambos empiezo a planear este cambio en la parte de proyectos planeo qué necesito para desarrollar o implementar procesos o herramientas nuevas o modificar las herramientas que tengo y en la planeación del cambio identifico qué capacitaciones qué cambios a la forma de operar necesito ir ajustando qué tengo que darle o qué herramientas tengo que darle a mis colaboradores para que esta implementación lleve a buen término después en la planeación de proyectos o en la administración de proyectos lo que hacemos es ejecutamos como tal las actividades que se definieron es decir aquí para aquellos que ejecutan proyectos de desarrollo de software en la parte de ejecución tengo como tal ya mi diseño mi desarrollo mis pruebas y mi proceso de liberación nosotros en la parte de gestión del cambio lo que traemos es como tal ejecutar esas la capacitación que es importante difundir esa comunicación de por qué necesito hacer ese cambio hacer ajustes a procesos manuales para que toda la institución sepa cómo va a operar y posteriormente viene como tal el cierre en lo que es la administración de proyectos y la implementación del cambio en una gestión del cambio cuando estoy hablando de administración de proyectos es yo ya implementé y mi periodo en el que evalúo que la aplicación está estable y cierro mi proyecto cuando hablo de gestión del cambio es además de que ya la aplicación está estable la gente sabe operar la herramienta la gente sabe operar los nuevos procesos toda la organización sabe cómo trabajar de forma correcta y a partir de este momento es que podemos dar como por cerrado ese cambio y ese proyecto entonces si se fijan muy bien podemos integrar nuestras cuatro etapas de gestión del cambio con las cuatro etapas de administración del proyecto y aparte le agregamos el tema de monitorear o administrar a lo largo del resto del proyecto un seguimiento continuo para asegurar una correcta implementación por otro lado lo que les decía es tenemos roles similares yo aquí lo que quise fue ejemplificarles que para la administración del cambio efectivamente tengo un comité ejecutivo un sponsor que vienen siendo los mismos que o tienen funciones muy parecidas a una administración de proyectos el comité ejecutivo y el sponsor son responsables de asegurar que ese cambio en un proyecto o ese cambio en una gestión del cambio se ejecute correctamente el líder del cambio y agente de cambio si son diferentes y tienen roles diferentes con respecto al líder de proyecto es el único los únicos roles que son parecidos pero al final uno se enfoca como les decía asegurar que simplemente una herramienta o un software nuevo o una modificación a algo que estemos desarrollando y el líder de cambio va a trabajar básicamente con las personas asegurándose que ese cambio sea paulatino para poder utilizar ese nuevo proceso o nueva herramienta y en el caso de los stakeholders vamos a ver que son los mismos al final su responsabilidad es muy parecida tanto en la administración del cambio como en la administración de proyectos entonces bueno aquí nada más es que ustedes identifiquen que los roles que si pueden cambiar es el del cambio y el líder de proyecto ¿no? finalmente lo que quise compartir con ustedes son algunos materiales de apoyo con los cuales ustedes pueden leer o entrar a ver un video que dejé ahí con algunas referencias hacia todo este tema del cambio como les comentaba al inicio de la conferencia el cambio tiene que ver con cómo nos sentimos como seres humanos entonces si nosotros no administramos correctamente esos sentimientos puede ser que cualquier proyecto que estemos nosotros implementando por muy bueno que sea y por muchos beneficios que pueda dar tanto a las personas como a la organización pues al final del camino no se logren esos beneficios puesto que no estamos considerando qué es lo que la organización perdón no estamos viendo cuáles son los motivadores de cada individuo como para llegar a ese cambio entonces bueno yo aquí nada más lo que quiero como lo que quiero cerrar con ustedes la plática es que estén enfocados en cómo manejar a la gente finalmente todos los proyectos todo lo que hacemos al final va a operar un ser humano entonces ustedes pónganse en los zapatos o sean empáticos con las personas al momento de implementar los proyectos y bueno por mi parte sería todo muchas gracias por su atención si tienen alguna duda comentario lo pueden escribir en el chat creo que todavía tenemos tiempo para poder dar respuesta a algunas preguntas si no como les decía me las pueden mandar por correo Juan de Dios Barajas Corona pregunta ¿qué similitudes hay entre el líder del cambio y el agente de cambios con respecto al líder del proyecto? ¿por qué se recomienda tener dos encargados y no solo un líder de cambio? ok la primera pregunta que hacen en función de las similitudes entre un líder de cambio y agente con respecto a un líder de proyecto lo que les decía el líder de proyecto está más enfocado en asegurar el cumplimiento de un proyecto o de la o de una herramienta pero no está 100% enfocado a las personas a lograr que las personas cambien ese mindset de de cómo hacía yo hoy algo a cómo lo voy a hacer en el estado futuro el líder de cambio esa es su función su función es identificar incluso si hay que desarrollar habilidades nuevas en cada una de las personas que van a tocar o van a tomar esas nuevas responsabilidades o nueva forma de operar les decía el líder de cambio y el agente de cambio son muy parecidos la única diferencia que tenemos entre ellos es que el agente de cambio cuando tenemos un líder de cambio en paralelo el agente no administra un plan de trabajo como tal ni administra como actividades de toda la implementación del cambio solo se asegura de que haya interacción y participación por parte de sus stakeholders del área en donde está trabajando o el área en la que pertenece déjenme ver aquí otra pregunta ¿por qué se recomienda tener dos encargados y no solo un líder de cambio? me imagino que lo que preguntan es líder de cambio y por qué tener agente de cambio en este caso lo que yo les mencionaba es el líder de cambio va a llevar toda la implementación pero cuando hay muchas áreas involucradas este líder de cambio si lo lleva solo el trabajo con las personas es muy pesado por eso es que se recomienda tener como estas personas que son los agentes de cambio para asegurar este involucramiento y poder trabajar de una mejor forma con cada área y poder implementar bien el cambio luego me preguntan Daniel Ramírez que qué herramientas se pueden utilizar para cuando el cambio no es bien visto por un stakeholder yo les decía que lo primero que debemos identificar es el cambio debe venir por una instrucción como de compañía es decir hacia dónde quiero yo director general y reportes directos de este director general a dónde quiero mover la organización y por qué la quiero mover en este sentido esa visión es importante que se tenga cuando un stakeholder no está convencido del cambio lo primero es identificar cuál es la razón por la que no está convencido del cambio muchas ocasiones los stakeholders que tienen muchos años de trabajar en una organización es complicado que acepten de manera sencilla o rápida un cambio en la organización porque están muy acostumbrados a hacer las cosas como se venían haciendo en el pasado incluso pueden llevarse respuestas de bueno pero así lo he hecho hace 10 años y nunca ha pasado nada sí efectivamente no ha pasado nada pero si me quedo así la organización pudiera incluso este ir de mercado lo primero yo te recomiendo es identificar cuáles son las razones por las que este stakeholder no está aceptando este cambio y con base en eso habrá sí tomar como acciones para que él entienda el por qué cada una de estas situaciones se pueden convertir en beneficios para él si implementamos el cambio o se acepta el cambio si vayan a ver la presentación entiendo que la van a publicar la presentación al igual que el audio de lo que estuvimos platicando yo les pedí en todo caso que se contactaran con con Wendy en caso que no la no la pudieran descargar o contactarse con ella ahí están mis datos de contacto me pueden mandar un correo yo con todo gusto les regreso la presentación me pregunta ya Jenny que si hay una metodología agil para cuando hay un cambio bueno para compañía Scrum si básicamente podemos utilizar como estos estas etapas alineadas a Scrum o sea lo que hace Scrum es que vamos haciendo un un sprint y una iteración por cada cierto paquete y durante ese sprint lo que deberíamos hacer es definir también ese digamos esa capacitación a donde va a abarcar esa comunicación hasta donde llega y si ya puedo incluso utilizar las herramientas también definir ese alcance por cada iteración pero si podemos ajustar esta misma metodología a Scrum nada más es definir bien el alcance del cambio dentro de los de los sprints que va teniendo cada cada iteración hay una pregunta muy interesante dicen los chicos de la universidad veracruzana que como se puede lidiar con las personas negativas hay algo muy importante de un 100% de personas cuando hacemos un cambio aproximadamente un 20% o un 10% están convencidos de que ese cambio va a ser benéfico el 80% o 70% más o menos de la organización es como digamos va con la marea si los que dicen que si va a funcionar están muy convencidos y están este comunicando que eso va a funcionar este porcentaje de personas solitas se van a sumar al cambio y tenemos el resto que es la minoría que efectivamente son negativas y no van a querer el cambio está visto en las organizaciones que estas personas aun cuando nosotros les vendemos los beneficios identificamos incluso los motivadores para esas personas que les mueve y sobre eso ir haciendo el cambio particularmente con ellos al final cuando estas personas definitivamente no quieren cambiar incluso las personas solas se van de la organización la organización no tiene que llegar al punto de correrlos simplemente las personas dicen no esta forma en la que operan a mí no se me da a mí no me gusta yo me voy y busco otra cosa ¿no? entonces yo les diría bueno si hay que acercarse con estas personas negativas estar en esa labor de convencimiento de por qué si es bueno el cambio ponerse como les decía yo en los zapatos de la persona para identificar bueno qué es lo que está pasando a lo mejor hay algo que no estamos visualizando y que si es importante para implementar este cambio aquí me preguntan que para las personas que se dedican a dar clases si hay algunas dinámicas con las personas si hay varias dinámicas si gustas mandarme un correo yo con todo gusto te mando ligas en donde hay dinámicas o algunos nombres de algunas dinámicas que puedes usar para reflexionar en todo este tema del cambio aquí me preguntan que cómo hacer que el gerente de proyectos considere el cambio ya que mi empresa no tiene esta visión lo primero es más allá de venderle la idea al gerente de proyectos lo que necesitas es buscar un sponsor a nivel de la organización que tenga digamos influencia en un director general con el cual puedas explicarle por qué es importante a la par de implementar los proyectos estar implementando este proceso de cambio y que al final estos beneficios esto le va a dar beneficios a la organización porque si lo manejamos directo al gerente de proyectos muchas ocasiones las personas que están dedicadas 100% nada más a proyectos pues olvidan esa parte humana ¿no? entonces a veces es complicado convencerlos que también tenemos que trabajar con esta parte humana me preguntan que si conozco algún libro para administración del cambio ahí en los manuales de referencia ahí viene uno o dos me parece que les puse este y si me escriben les puedo mandar más información al respecto aquí Rodrigo me pregunta ah no está contestando algo Beatriz creo que son todas las preguntas si hubiera algo en particular este o que hubiera yo me hubiera brincado alguna pregunta pueden con toda confianza escribirme para darle respuesta a sus dudas aquí en el chat también te están preguntando dice pregunta contraria ¿qué hacer cuando tú no estés de acuerdo con el cambio porque no lo ves que aporta algo bueno? aquí es yo como individuo me doy cuenta que no va a dar nada bueno yo lo que recomiendo ahí es cuando nosotros vemos que algo que se va a implementar no funciona la mejor forma de poder decir oigan podemos hacer algún movimiento o hacerlo diferente es hacerlo de manera proactiva propongan que sí podría funcionar algo que es muy dado en el ser humano es que nos quejamos constantemente de esto no sirve esto no funciona así no va a ser pero nunca proponemos o en la mayoría de las ocasiones no proponemos nada lo mejor es que cuando ustedes se enfrenten a un cambio y ustedes vean que efectivamente ese cambio no va a ser benéfico ustedes expongan el cómo podría ser de qué otra forma sí podría ser benéfico considerando la visión que la organización tiene no pierdan de vista que las organizaciones están cambiando para mejorar entonces si efectivamente ustedes dicen bueno de esta visión que ya tiene mi empresa lo que están queriendo implementar no funciona o no creo que vaya a funcionar así propongan cómo sí va cómo sí podría funcionar se pasó en el chat pregunta Hilda Díaz-Nicón ¿qué estrategia recomendarías para administrar el cambio organizacional entre generaciones en instituciones públicas? Ah esa es una muy buena pregunta en instituciones públicas es en donde más problemas se tienen para poder hacer esos cambios y eso es dado a que contamos con sindicatos en donde el sindicato dice no quiero cambiar no voy para allá entonces hay mucho lo que se hace es hacer sesiones o platicar involucrar mucho a todas estas personas que son como representantes de estos sectores para explicarles por qué sí es bueno el cambio en algunos otros casos ha habido modificaciones por ejemplo en instituciones de gobierno por ejemplo en el SAT se hizo un cambio muy grande y ahí digamos que toda la gente de confianza o sea no había tanta opción de si quieres cambiar o no simplemente dijeron así es como vamos a trabajar pero si hubo mucha labor de esa implementación de hablar y gestionar con estas personas responsables entonces como que la estrategia está en identificar quiénes son esas personas claves en el gobierno o en esa área de gobierno en particular como para llegar y ofrecer y vender el por qué si deberíamos hacer las cosas de forma diferente aquí estoy viendo en un chat que me mandaron José Antonio José Antonio Prieto cómo pueden escucharme si gustan mandarme un correo mandándome sus datos yo me pongo en contacto con ustedes y podemos hablar una conversación al respecto del tema sin ningún problema creo que son las preguntas que había si hay algo más pues me mandan correo yo se las contestaré muchas gracias por su su atención a la conferencia